Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El Motagua fue a Panamá solo a entregarle la clasificación al CAI y tras perder 3x1 en el global quedó eliminado de los cuartos de final de la copa centroamericana. De esta manera Honduras fracasó en el nuevo torneo de CONCACAF, pues a diferencia del año pasado donde contó con 3 representantes en semifinales, para este nuevo certamen no pudo meter a ninguno. El Motagua también perdió la oportunidad de clasificarse a la máxima competencia de clubes del área, la copa de campeones de CONCACAF, pues ahora deberá disputar el repechaje frente al Real Esteli de Nicaragua o al Zapriza de Costa Rica para obtener un boleto. No hace ni un mes que estoy en el club, si considero esto como un fracaso no me tendría que dedicar al fútbol, o sea, hace un mes. La verdad que para nada lo miro así, lo miro nosotros el objetivo es poder clasificar en esta copa, después para pelear un título en este tipo de torneo nos falta mucho trabajo, nos falta construir mucho en el equipo. El entrenador de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, tuvo un emotivo encuentro con Carlos Costly, a quien sorprendió con un regalo 13 años después del Mundial Sudáfrica 2010. Rueda aprovechó la visita del exfutbolista al Hotel de Concentración de la H en San Pedro Sula, para poder entregarle en persona a Carlos Costly la medalla de participación en la Copa del Mundo 2010. Aquí, devolviéndole a Carlos la medalla que le tenía guardada hace 14 años ya, 14, 15 años, por su participación en el proceso clasificatorio y el Mundial de Sudáfrica, y bueno, para su museo, para que lo disfrute con sus niñas, con su familia, y bueno, creo que siempre la gratitud eterna para Carlos por todo lo que nos aportó. Muy orgulloso de esta medalla que fue un honor para nosotros, fue haber clasificado a un nuevo Mundial y pues de la mano suya y de todos varios jugadores, pues muy contento y agradecido. Igualmente, siempre creo que la gratitud por todo lo que nos aportó como persona, como profesional y todos esos golazos que nos brindaron la clasificación al Mundial. El guardameta Edric Menjivar está más consolidado que nunca en el arco del Olimpia e incluso en el de la Selección Nacional de Honduras. No obstante, el arquero quiere más y revela que está en busca de alcanzar un récord en Honduras, que este lo ostenta Donis Escobar, legendario arquero de León. ¿Cuántos goles quiere llegar? ¿Una cifra donde vos decís, de aquí quiero que no pase ninguna pelota a mi portería? Creo que el récord es de 7, no tengo esa meta de cumplirlo, no lo he podido lograr, pero cada torneo salgo con ese objetivo de poder lograrlo. Tengo un objetivo de ser el arquero con menos valla invicta en Olimpia, por ahí me estaban comentando que el récord es Donis con 125, creo que estamos próximos a eso, casi vamos a cumplir los 100, entonces es la meta a corto plazo. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.